YO NECESITO QUE ELLA REGRESE A VENEZUELA, ATENDER A NUESTRO HIJO. YO NO LO QUERÍA, FUE ALGO NO PLANIFICADO. Y DAÑAR MI CUERPO NO PODÍA, PORQUE YO ME DEDICO... DAÑAR TU CUERPO? ESE CUERPO QUE YO PREPARÉ. MAMI TE QUIERO VER. ESO ES MANIPULACIÓN. ¿Cómo voy a manipular yo a un niño? Yo no quiero tener ningún derecho sobre ese niño, no me interesa. ¿El niño de cuatro años? Ese niño... Tú eres una perra, chica, de verdad que tú eres perra. Ella está a punto de irse a Nuevo México a cometer un suicidio, una locura. No, es un suicidio. ¿Es un suicidio? No hay ninguna posibilidad, lo dijo claramente cinco doctores. ¡Uno dijo que sí! Estoy desahuciada, Loreta. Un suicidio, pero estamos hablando como de una muerte asistida, ¿no? Una deutanasia, exactamente. Sí, bueno, es un suicidio. No es un suicidio, Loreta. ¿Y piensas que es una buena opción para tu familia hacer eso? Yo no encuentro una buena idea, porque yo no quiero ver a mamá sufrir así. Mira cómo vengo, poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas que el final del tour en la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza ni tu sexo, si tú estás triste y acongojado, en derecho a caso cerrado. No me importa mi raza ni tu sexo, en caso cerrado, problema arreglado. ¡He dicho! El comediante estadounidense Bill Cosby dijo, No sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar agradar a todo el mundo. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Sí, y es verdad que es la clave del fracaso porque nadie es monedita de oro. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi hijo es lo más grande que tengo en el mundo y por él soy capaz hasta de matar. Yo soy clara de lo que quiero en la vida y no hay nada que me detenga. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Nazarus, ¿es tu nombre? Sí. Ok. Estás demandando a Yuri. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, esta mujer que está acá es mi esposa. Sí, se le puede llamar mujer. Resulta que ella no quiere hacerse caso del niño. Yo necesito que ella regrese a Venezuela, atender a nuestro hijo y en el tal caso de que no quiera volver a Venezuela, sencillamente que me ayude con la manutención y el cuidado del niño. Ok. 600 dólares mensuales estoy exigiendo. Ok. ¿Ustedes están casados? Sí, doctora. ¿Legalmente? Sí. ¿Cuántos años? Cuatro años. Hace cuatro años. Ok. ¿El niño qué edad tiene? Cuatro años, doctora. El niño tiene cuatro años también. Ok, perfecto. ¿Y está en Venezuela? Está ahorita en Venezuela. Ok. ¿Tú estás exigiendo que ella regrese a Venezuela para encargarse del niño? Que asuma su rol de madre. O sea, eso es algo maravilloso que una mujer siente en la maternidad y tú aparentemente estás exigiéndole a ella que sea madre. No ha querido serlo. Ok. Cuéntame los hechos del caso para entender. Doctora, yo la conocí a ella cuando tenía 17 años. Ok. Era una muerta de hambre. Respeta. Una pata en el suelo. Y la saqué del barrio donde estaba metida. Respeta. La incluía en mi mundo porque le vi potencial. Yo me dedico a ser entrenador personal. Ok. Me dedicaba a entrenar atletas de alto rendimiento, a Mises, inclusive atletas del mundo del fitness. Cosa en la cual la incluía a ella porque le vi potencial. Tenía la estructura, la genética para trabajar en eso y la incluí. La llevé a muchas competencias. La preparé por muchos años y resulta que con el tiempo nos hicimos novios. Ok. Luego nos casamos, nos enamoramos y nació el niño. Resulta que cuando ella se entera de que está embarazada, sencillamente quería abortar al niño. Yo no quería ese niño. Sí querías abortarlo. Y yo simplemente me forcé, me arriesgué, la convencí, le rogué que tuviese al niño y le pedí que lo hiciera. Y le pedí a mi madre y a mi hermana que se encargaran del niño para que entonces ella pudiera seguir con su carrera deportiva. O sea que desde el embarazo tú sabías que esta mujer no quería a ese niño. Yo no lo quería. No lo quería, doctora. Desde el embarazo. Él me manipuló. Y tampoco la podía apoyar a que lo abortara. Él me manipuló. Porque tú forzaste a una situación que... ¿Y qué iba a hacer? Era indicio de que esto no iba a funcionar. Pero no podía permitir que abortara al niño. Ahora no tiene por qué exigir nada. Bueno, perfecto. Pare al niño, que ella tiene cuatro años. Cuatro años. ¿Y qué pasó después? Ella siguió en sus competencias. Sin embargo, no veía del niño. Mi madre y mi hermana se han encargado del niño. Y resulta que hace poco, hace seis meses, se enteró de una competencia acá en los Estados Unidos y vino a competir. Y no ha vuelto a ver al niño. Doctora, pero hay algo más. ¿No ha regresado a Venezuela a ver a su hijo? Doctora, no responde a las llamadas, no respondí a las llamadas, no responde a los e-mails. Yo simplemente me arriesgué y me vine acá para ver qué era lo que pasaba. Pero hay algo. ¿Y qué pasó? El niño hace un año se le diagnosticó problemas de azúcar. Ella no se ha hecho cargo del niño. La situación en mi país es muy fuerte ahorita. No se consiguen medicamentos. ¿Ok? Y lo que se consiguen, tienen unos precios exorbitantes. Yo incluso, para poder conseguir ciertos medicamentos, he tenido que viajar a la frontera, a Colombia, para poderlos ubicar. Y ella sencillamente está cagándose la vida, disfrutando de nada, y yo no sé nada de ella. Yo nunca quise salir. Y que tiene un matrimonio. Totalmente. Y que tiene matrimonio. Si ella no quiere volver, que no vuelva, doctora. Ok. Pero que te mande una manutención mínimamente de 600 dólares mensuales. Estás loco. Correcto. Tienes que asumir tu cargo. Ok. Tienes que asumir tu rol. Názaros, una pregunta. ¿Y por qué tú no me estás pidiendo el divorcio? Porque tú quieres seguir casado con una persona que aparentemente tú no le importas. Si ella quiere el divorcio, yo se lo doy. Mi preocupación ahorita, y lo que yo necesito, es... Es manutención para el niño. El niño. Porque sencillamente lo que yo hago no alcanza. La situación en el país no me permite eso. Y ella es su madre. Ella necesita atender a su hijo. Perfecto. Ok. A ver, Yuri, ¿cómo respondes? Bueno, primero que todo, yo sí quiero el divorcio, doctora. Yo no quiero seguir casada con este señor, porque todo el tiempo me ha manipulado. Yo le doy el divorcio. Qué bueno que está de acuerdo, por lo menos, con eso. Yo aquí conocí una persona. Si es verdad, yo vine a competir, pero yo aquí estoy involucrada ahorita sentimentalmente con otra persona. Y yo no pretendo regresar a mi país, y mucho menos en la situación que está. Yo también, si usted puede ayudarme, yo no quiero ser... No quiero tener ningún derecho sobre ese niño. No me interesa la maternidad de ese niño. ¿Cómo no te va a interesar si es tu hijo? Cállate, que ahora me toca hablar a mí. No me interesa. Fue algo no planificado. Nosotros nos casamos, y después yo salí embarazada sin querer, doctora. Y dañar mi cuerpo no podía, porque yo me dedico... ¿Dañar tu cuerpo? Ese cuerpo que yo preparé. Este es mi trabajo. Yo trabajo con mi cuerpo. Yo trabajo con mi imagen. Yo no podía estar embarazada, y él lo sabía. Sin embargo, me manipuló a tal punto que yo tuve a ese niño. Y yo se lo entregué, porque él se lo iba a dar a su mamá y a su hermana. Es algo que a mí no me interesa ahora, y él no puede venir a exigir nada, cuando él me prometió que yo no iba a tener nada que ver con ese niño. Doctora, yo no puedo... ¿Dónde ven que parir no es hacer madres? Cualquiera puede parir. Las perras paren, la gente... Las perras son mejores madres que muchas mujeres. Doctora, yo no puedo seguir abusando de nadie. Ahora explícame esto. Estás aquí, tienes una nueva pareja, ¿estás ganando plata? Sí, doctora. Yo en la competencia a la que vine, yo gané. Y me gané una beca de estudios, y también me gané 15 mil dólares, ¿ok? Cosa de que invertí en otras cosas para mi cuerpo y mi imagen. ¿Qué es mi imagen? ¿De qué tú hablas? Mi cabello, el minaccio, otro entrenador, todas esas cosas. Dinero para manutención. Yo no puedo regresar a Venezuela, y mucho menos en la situación en que está el país, no me interesa regresar, yo quiero seguir trabajando. ¿Ni tu hijo te interesa? Porque yo nunca lo quise, yo no quería tener ese niño. Pero tienes que ayudarme con él, tienes que hacerte cargo de él. Yo nunca he visto a ese niño, solo tiene su mamá. ¿Tú nunca has visto a ese niño? Él, cuando lo lleva a la casa, por donde el niño entra, yo salgo. A mí no me interesa escuchar a un niño llorar, ni quiero estar pendiente de mí. Doctora, yo le entregué una prueba a producción, yo quiero que usted la vea. Yo no quiero tener hijos. Vamos a ver la prueba, señor director. Mami, te quiero ver. Eso es manipulación, él siquiera... ¿Cómo voy a manipular yo a un niño? No me puede extrañar, porque él no tiene ninguna relación sentimental conmigo. Pasa todo el tiempo preguntando por ti. ¿Qué estás haciendo? Esa es manipulación, doctora. Esa es manipulación. Si ese niño está con tu mamá y con tu hermana... Tiene cuatro años, ¿cómo lo voy a manipular? Tú eres una descarada. No te voy a dar nada. Yo he dejado un carro allá... ¿Quién tiene testigos? Yo traje un testigo, doctora. ¿Tú también tienes testigos? Hacemos un corto receso y continuamos discutiendo este caso. No se vayan. Hay de todo en este mundo. Doctora, yo vengo a decirle que yo soy la pareja de Yudica. O sea, que no soy mala madre, sino que es la c***era. ¡Paso! La empresa me ascendió y me está enviando a Argentina. ¿Por qué no te lo llevas? No me lo puedo llevar, es tu hijo. ¡Caso cerrado! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas...